Hola, Tony Salmerón. Hola, ¿qué tal? Jonathan Estrada, ¿cómo estás? Este es un programa especial, uno más, el segundo que estamos haciendo durante el proceso electoral dos mil veintiuno, aquí desde Cancún, Quintana Roo, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros televidentes, agradecemos mucho la oportunidad que nos dan, y bueno, vamos a lo concreto, ¿no? Se registraron ya todas las planillas de los y los candidatos, obviamente, a presidentes municipales, de los once municipios en Quintana Roo, en México. Sí, ayer domingo fue una jornada larga en el Instituto Electoral de Quintana Roo, tanto en Cancún como Chetumal, se hicieron los registros de los aspirantes y con sus respectivas planillas. Sí, ayer era la fecha límite. La fecha límite. Empezaron algunos desde el sábado, gente, por ejemplo, como Chano Toledo de Solidaridad, en fin, varios empezaron a registrarse desde el día sábado, y el domingo, el día de ayer fue el último día donde, pues, prácticamente la gran mayoría se registró, de hecho, todos los de Morena se registraron ayer. Ayer en Chetumal. En Chetumal. En Chetumal. En conjunto. Y ayer, bueno, se registraron como bien lo consignó Cancún Channel a través de todas las transmisiones en vivo que se hicieron. Desde temprana ahora fue el registro del candidato del del PRI, que fue de los primeros que hubo, luego fue. Jorge Rodríguez Méndez. Jorge Rodríguez Méndez, con toda su planilla, muchos conocidos en la planilla, ahí rescataron a muchas líderes, y después siguió Janix. Parece que tuvo muy buena visión, ¿no?, para seleccionar a sus, a su planilla, a Jorge Rodríguez Méndez. Sí, 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 digo, a mí en algunas partes me usaron algunas figuras que tenían mucho tiempo en el PRI, que por fin fueron vistos, visualizados, y ahí están. Y ahora sí, tomados en cuenta, ¿no? Pues, después de tantos años, bueno, espero que les funcione la estrategia. Así es. Y donde hay un escándalo muy fuerte, que seguramente usted ya lo habrá leído o escuchado en alguno de los medios de comunicación, es precisamente en esta mega alianza de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y Movimiento Auténtico Social. Esta que se llama Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, ¿no? Así es, que también es a nivel nacional. Bien, pues, bueno, este partido, esta alianza, decidió seleccionar a sus candidatos por una encuesta que, a decir, de los propios precandidatos, no tenían la menor idea cómo se desarrollaba o cómo se desarrolló. Y, por supuesto, que los dos lugares donde había más incertidumbre, bueno, tres, Chetumal también, que es la capital del estado, pero los dos lugares donde había más incertidumbre eran en Cancún y en Playa del Carmen. Los municipios son Benito Juárez y Solidaridad. En esos dos lugares había una gran incertidumbre porque, pues, se veía muy cerrada la contienda, por lo menos en Benito Juárez, entre Mara y Maribel Villegas. Mara Lezama es la actual presidenta municipal, que es el que ya se registró para la reelección. Maribel Villegas, senadora con licencia, que seguramente se va a tener que regresar a su curul. Y en Solidaridad, pues, todo pintaba que Laura Beninstein no iba a ser reelecta y ahí sí no se sabía quién era su verdadero competidor, porque realmente no tenía un competidor tan fuerte dentro de su partido, ¿no? Bueno, se hablaba ahí directamente que ya iba a estar María Cristina Torres, que fue una de las últimas que entró. Yo creo que esa fue una caricatura, nada más. Pero bueno, cuando menos le hizo ruido. Pues hizo, es mediático, es marketing mediático, que eso muy fácil se puede hacer. O a lo mejor no tenía, o Morena no tenía otro candidato. Ahora el punto es que obviamente ya no se va, no se va a sumar a Laura. Claro que no, a lo mejor era la contra. La decisión, la decisión en todas las candidaturas de Morena se ve, pero mira, evidentemente, va a tener grandes complicaciones porque ahorita lo que sigue precisamente es la operación cicatriz. Y dime tú, Tony, ¿cómo le van a hacer? Bueno, aquí ya la senadora Maribel Villegas ya inmediatamente sacó su escrito que va a impugnar el proceso cuando se supone que de acuerdo a la convocatoria que emitió el propio partido de Morena, hay una cláusula que dice que es irrevocable cualquier resultado. O sea, es un resultado único y que debe ser aceptado, que por eso a nivel nacional salieron con fotos ambas aspirantes diciendo que iba a haber paz. Y ahora, como tú dices, a ver cuál va a ser la operación cicatriz. El punto es cómo le van a hacer para sumar, porque no se trata de Maribel nada más, se trata de seguidores, de muchos seguidores que incluso ni siquiera Maribel tenía contacto con ellos, ¿no? Es decir, gente que de alguna manera estaba en contra de Mara. ¿Cómo va a sumar Mara Lezama y su equipo a todos esos seguidores si hay, por lo que se ve, que es natural, porque eso sucede en todas las elecciones, por lo que se ve hay una gran soberbia por parte del equipo y de los seguidores de Mara Lezama? Sí, va a ser muy difícil, ya se habla a nivel de campo, que pueden promover un voto en contra de Morena, de todos los candidatos. Entonces, va a ser difícil que haya una, pues, esa limar asperezas o esa operación cicatriz. Va a ser muy difícil y como se ha habido en otras ocasiones en el PRI también, que ha habido muchas fracturas, las las operaciones cicatriz son muy, muy someras y siempre, hasta el fondo sigue sin pelea. Sí, siempre se consigue. Mira, por ejemplo, Solidaridad es un municipio también muy complejo. Laura Beninstein no tiene muy buena relación con la clase política. Estuvo mucho tiempo alejada de su gobierno, delegando a dos que tres operadores que tiene ella y que le reportaban las finanzas. Pero tiene enfrente, o sea, es decir, va a competir, por lo menos se le conoce a dos grandes operadores que son expertos en la división del voto, ¿no? Y hablamos de Gabriel Mendicuti y de Marciano Toledo. Si ella enfrenta grandes divisiones o gran divisionismo dentro de su partido y dentro de la alianza, porque no solamente es morena, muchos del verde no la quieren, muchos del pete no la quieren, muchos de, inclusive, de más, bueno, de los poquitos que hay de más, no la quieren tampoco, ¿cómo le va a decir? Sí, sí, va a estar muy fraccionado en Playa del Carmen. En Cancún también. En Cancún también, definitivamente va a estar difícil. Aquí en Cancún con Jesús Paul, que es el que después de Mara podría más o menos tener más representación, más salen los votos, el resto. Y aquí me hace, pues, obviamente, elucubrar, ¿no? Pensar, analizar a fondo. Se dice que estas elecciones son pues el preámbulo para la elección de la gobernatura que es en el dos mil veintidós. Entonces, si no dejaron a Maribel, ciertamente es un gran descalabro para Maribel Villegas, que quería ser candidata a gobernadora, y que se supone que entraba a la presidencia para saltar a la gobernatura. Si no la ponen, de alguna manera sigue vigente, pero ya tuvo su primer descalabro, pues, muy fuerte, muy contundente. Si queda Mara, mejor dicho, ya quedó Mara como candidata, pero, pero si, si Mara no queda como presidente municipal. Si no ganara la elección. Si no ganara la elección, o la reelección, más bien en su caso, te imaginas, son dos personas ya descalificadas prácticamente para la gobernatura. Bueno. O sea. Elucubrando, como dices. Elucubrando, claro. Sí. Bueno, hay que ver todavía cuál va a ser el papel de los otros candidatos, del resto de los partidos, cómo va a votar la ciudadanía, si tienen conocimiento, cómo están todas las fichas de ajedrez, cómo lo están viendo, si realmente aceptan y están dispuestos a votar otra vez por Mara, de acuerdo a su desempeño, pero bueno, seguramente la gente está analizando todo esto. Aquí lo importante y lo trascendental es ver cómo el poder, el poder del Partido Verde, que ya lo hemos dicho muchas veces, el poder del Partido Verde Ecologista en Quintana Roo se hizo sentir una vez más. Si hay que comprar candidaturas, las compran. Si hay que comprar simpatías, las compran también. Y si hay que comprar, obviamente, el inconsciente del elector, también lo hacen a su manera. Pero lo hacen hoy por hoy. Ellos impusieron, porque ellos dijeron claramente que querían a Mara y a Laura. Y ahí están. No sé cuántos millones le habrá costado a cada una de ellas, han de haber sido por lo menos cien, para que les den la candidatura. Pero, pues ahí están. Entonces, el Partido Verde, una vez más demuestra su músculo, su fuerza, su fortaleza, y que no está dispuesto a a soltar, pues las presidencias municipales, por lo menos de estas dos demarcaciones, que con el proyecto del Tren Maya, por supuesto, que va a arredituar muchísimo más, ¿no? Y mira cómo, por ejemplo, en la alianza del, la mega alianza juntos por Quintana Roo, o vamos por Quintana Roo, algo así. Vamos por Quintana Roo. Vamos por Quintana Roo, donde está el PAN, PRD, PRI y confianza. Fíjense cómo en esta mega alianza, Alito, el dirigente del PRI en México, en el país, negocia con los verdes, para que en Campeche no vaya, este, en alianza el Partido Verde con Morena, y a cambio de eso, él hace que en Cancún no vaya en alianza el PRI con PAN, PRD. De tal manera que eso le garantiza, por lo menos en teoría e hipotéticamente, le garantiza a Morena tener la posibilidad de ganar nuevamente, o sea, con el verde, porque realmente aunque. Porque si se hablaba que iba el PRI en esa coalición, podría haber un empate técnico. Sí, sí, sin duda alguna, si el PRI se hubiera sumado en Benito Juárez, en Cancún, a la alianza de Jesús Paul, obviamente iban a arrasar, porque los puntos negativos que tiene Mara Lezama, en las colonias populares y con la gente, son muy altos, muy, muy altos. Entonces, al dividir esta alianza de PAN, PRD con el PRI, y hacer que vaya un candidato por el PRI y otro por el PAN, PRD, se dividen los votos. Claro, y es una ventaja para. Y esa es una ventaja para la alianza de Morena Verde, y es una ventaja por supuesto para Mara Lezama, porque realmente los que gobiernan en Cancún son los del Partido Verde, no es Morena. Morena tiene sus dividendos también, pero el Partido Verde es el que dirige realmente el gobierno de Mara Lezama, ni siquiera Mara Lezama. Entonces, en esta teoría conspiratoria, vamos a llamarle así, en esta teoría conspiratoria, se entretejen toda una maraña de intereses a los cuales los mismos electores no están participando. ¿Qué sucede? Sucede lo que hemos dicho, reitero, en otros programas. La pulverización del voto va a definir las nuevas elecciones. Es decir, el 6 de junio, al pulverizarse el voto, pues va a haber grandes sorpresas. Y, por supuesto, que sí está en juego, es decir, en riesgo más bien, sí está en riesgo que pierdan Laura Beninstein y Mara Lezama. No la tienen fácil, porque tienen primero que conseguir la operación cicatriz al interior de su alianza, porque ya no solamente en Morena, sino todos los demás partidos, para entonces tener el triunfo en esa pulverización del voto. Definitivamente es un reto algo difícil para todos estos partidos y que la ciudadanía visualice realmente cuál es el que le conviene más. Y es lo que vamos a ver en toda esta campaña que comienza el 19 de abril, donde pues arrancan motores con todo y la ciudadanía pues tiene la mejor elección, que ojalá vote por el mejor. Y en Chetumal también hay grandes riesgos para esa alianza, porque si bien es cierto que Luis Gamero es muy conocido, pues es el de la funeraria. Es muy conocido Luis Gamero en Chetumal y él abiertamente ya manifestó su tendencia sexual, porque era uno de los puntos con los que él corría riesgo de ser atacado y que sin duda alguna ya no tienen por qué atacarlo por ese lado. La realidad también es que los chetumaleños no están muy conformes con el gobierno de Morena. Y lejos de que vean el color o la persona, aquí va a contar mucho cómo desarrolla su campaña Luis Gamero, para hacer notar que independientemente de que Morena gobernó y que él fue parte de este gobierno también que está saliendo, independientemente de eso, él tiene que demostrar que realmente puede ser un buen presidente municipal y poder captar el voto, que hoy por hoy lo vemos en todas las redes sociales, hoy por hoy hay una severa inconformidad también en Chetumal, como en Cancún y como en Playa del Carmen, respecto a la designación de candidatos. Muy, muy severa. Sí, como te decía, Jonathan, pues a nivel de campo, a nivel de sectores que han manifestado de manera pues bastante cautelosa que el manejo del voto a Morena, esta vez sí lo van a pensar más razonadamente y es posible que haya un voto incluso en contra y un hasta votos cruzados va a haber. Sí, y la soberbia no les sirve, porque están muy ensobervecidos, están saliendo a las redes sociales, están increpando a los seguidores de Maribel de distintas maneras y eso no le va a servir al candidato, a sus candidatos no les sirve. Y cuando quiera venir la operación cicatriz menos le va a servir. Entonces tienen obviamente que recomponerse y centrarse en sus candidaturas, porque por ejemplo, al menos se sabe que en los demás partidos políticos, Fuerza por México, Movimiento Ciudadano, este, el Partido Encuentro Solidario, la coalición PAN-PRD y PRI, que aunque en algunos lugares como Benito Juárez va solamente el PRI, aunque se sabe perfectamente que todos estos partidos de alguna manera van a van a generar votos, este, es decir, no están tan débiles como parece o como muchos creen. Si te dejas llevar por el canto de las sirenas pensando que Morena tiene todas las de ganar, esa soberbia es la que las va a hacer perder. Sí, seguramente. A todos los candidatos y está en riesgo que Morena pueda perder incluso todas las presidencias municipales de Quintana Roo por esta soberbia que no debe prevalecer dentro de esta gran alianza. Fíjate que estaba recordando que hace unos días salió López Obrador diciendo que él era maderista de Hueso Colorado y que amaba a este, a Francisco I. Madero por el, la frase muy célebre de sufragio efectivo no reelección y lo mencionó tanto, tanto que ve que cae, que cayó en su piedrita de piezo. Mira, yo, yo tengo una teoría, yo creo que, que los candidatos de Quintana Roo, en particular de Cancún y de Playa del Carmen, no son candidatos de Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador mostró su antipatía a Mara Lezama en este evento que acaba de suceder. No es su candidata ni Mara Lezama ni Laura Bernstein. Ellas son candidatas del Partido Verde, de Jorge Emilio González Martínez, de Pablo Bustamantes en Quintana Roo. Ellas son candidatas del Partido Verde, no de Andrés Manuel López Obrador. Y del propio delegado, ¿no? Este... Bueno, el delegado fue el, el árbitro nada más y el que quizás quedó con una parte de la lana, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Ellas no son candidatas de Andrés Manuel, son candidatas del Partido Verde. Tan es así que precisamente el Partido Verde, que es el que ha tenido la estafeta, aunque en la alianza no apareciera que iban a ser del Verde, quien ha tenido la estafeta de Quintana Roo durante varios años, pero muchos años, entonces el Partido Verde es el que impuso a sus preferidos. Y Andrés Manuel no quiso romper el pacto. Ese es el punto también. Sí, también. O sea, porque son pactos que a nivel nacional se mantienen y que se tienen que respetar. Eso le favorece a cualquier candidato, porque si usted cree que Eduardo Bando Martínez del Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Benito Juárez, ¿no? O que Jorge Rodríguez Méndez del PRI, o que Jesús Paul, este, nada más porque no van con las islas de Morena, no tienen posibilidades de ganar, es una mentira. No, 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 definitivamente. Todos tienen posibilidades de ganar, hasta Lupita Alcocer tendría una posibilidad de ganar, que es una cancunense reconocida. Así es. Joven, entusiasta, este. Sí, que ha venido de de menos a más. Que ha venido de menos a más, este, que bueno, no es monedita de oro, pero eso es punto y aparte. Pues como a todos, al igual que no le está bien a todos. Nadie es monedita de oro, claro, ni nosotros. Claro, por supuesto. A ti te quieren más que a mí. Bueno, eso sí, definitivamente. En fin, creo que en esta elección, o esta elección más bien, va a dar una elección muy grande tanto a los electores como a todos en general, a todos los sectores, a nosotros mismos como medios de comunicación, si muchos creen que ha pasado lo peor o que no, o que ya pasó lo más sorprendente, no. Todavía va a haber más sorpresas. Además, en esta elección se ha hablado mucho, Jonathan, que los candidatos vienen solo, ya ya no vienen con la ola ni la fuerza que hubo en su momento con López Obrador, entonces va a ser más difícil quién los va a cargar prácticamente nadie en solo y bueno, su imagen, su desempeño va a valer mucho para que la ciudadanía vote a favor o en contra de las personas que se están eligiendo, como en este caso Benito Juárez. Claro. Y solidaridad. Para además, Andrés Manuel no va a hacer pronunciamientos a favor de ningún candidato. Número uno. Número dos, repito, él ya demostró en su última visita a Cancún que no es de sus simpatías de Mara Lezama. Mara le obligó a levantar la mano porque él no le levantó la mano a Mara, le dio la espalda a Mara, Mara se le pegó para la foto, pero evidentemente no es su candidata. Entonces, ¿cómo va a ganar Mara Lezama si en la elección del 2018 ganó por la figura de Andrés Manuel López Obrador y porque no tenían candidatos en el PAN PRD? Sí. Y todos los demás, o sea, excepto Isaac Hanix, que hizo un papel relevante como candidato independiente, excepto Isaac Hanix, todos los demás no pintaban. Bueno, ya, y ahora... Su verdadera, su verdadero contrincante, su verdadero contrincante en el 2018 hubiera sido el PAN PRD, pero se los quitaron de encima. Sí. Ahora no se lo están quitando, ahora ahí está Chucho Pol, Chucho Pol que viene de una línea política de activistas desde abajo. Desde abajo. O sea, de la base electoral en Benito Juárez, en Cancún, que conoce perfectamente las colonias populares, que conoce perfectamente, en fin, Eduardo Bando Martínez, ni se diga, es también un candidato que ha trabajado mucho en Cancún y que formó redes en su momento, que le funcionaron y que a lo mejor todavía las está recuperando. Se está reactivando y definitivamente él también puede dar un pasito más para hacer una campaña competitiva con el resto. Entonces, bueno, Mara tiene que hacer un trabajo de cicatrización con todos aquellos con los que se ha peleado, con los que ha ignorado, con los que de alguna manera soberbiamente ha minimizado, para que entonces pueda reconstruir su figura y dar una buena batalla. Pues sí, pues vamos a ver, ya el 19 de abril inician campañas y ahora sí, para, y esto va también para la gubernatura como quien dice yo. Ah, no, claro, por supuesto, pero bueno, no solamente Mara la tiene complicada, también en Tulum, en Tulum Víctor Mastá, Mastá, él también, que es el actual alcalde y que también va por una reelección, también la tiene complicada porque resulta que ahora Morena revivió a Marciano Tzulcamal. Marciano Tzulcamal era del mismo partido de Víctor Mast cuando eran preguistas ambos y ambos ya fueron presidentes municipales, este, creo que Víctor ya fue dos veces y esta sería la tercera. Marciano Tzulcamal creo que también ha sido dos veces, si no me equivoco, no, parece que es una vez nada más, una sola vez. Y son dos entes políticos, dos, dos personas, dos animales políticos, con mucha capacidad, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, que saben todas las mañas habidas y por haber, y que se se antoja una batalla electoral bastante complicada, bastante fuerte, y desafortunadamente esto obviamente le va a pegar al elector también. Sí, Jonathan, fíjate, se habla también por ahí entre, pues, en el bajo mundo de la grilla, como se conoce, que ya están haciendo muchas triquiñuelas para convencer a la gente, por favor, no venda su voto, piense un voto razonado, y si cae en un delito electoral, vaya a las autoridades a denunciarlo. Deberíamos, vamos a hacer una campaña nosotros, Tony, vamos a hacer una campaña de, de no venda su voto. No venda su voto, razonelo bien. Sí, regálelo, pero regálelo a quien realmente usted considera que va a hacer algo por Benito Juárez, y no, no se deje guiar por simpatías absurdas, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha afectado a a los ciudadanos, cuando, como bien dices, no se razona el voto y solamente te dejas llevar por simpatías, o por la inercia de la mercadotecnia electoral. Pues vamos a ver, y vamos a comenzar esta campaña, entonces, para que la gente razone su voto. Así es, y bueno, y a ver qué pasa también, Isla Mujeres, por ejemplo, que no lo mencionamos, Isla Mujeres, ahí también tiene muy complicada la campaña Atenea Gómez-Ricalde, aunque, pues bueno, va con una alianza muy fuerte también. Yo creo que si ella logra hacer una buena alianza, pero con el presidente municipal actual, podría realmente tener más fácil su su asunción al poder. Si si se ensobervece y piensa que que porque la alianza del PRI está dentro de su de su dentro de su estructura, y con eso ya está obligado el presidente a a ayudarla, creo que ahí sí cometería un gran error este Atenea, porque además me parece que es una una muy buena persona. Sí, tiene buenas buenas figuras, bueno, su mamá también ya fue presidenta, y creo que tiene mucho contacto ahí con la ciudadanía, pero lo que tú dices es real. Si no llama realmente a las figuras que están en este momento, pues difícilmente puede tener una elección muy favorable. Ahora, y en Lázaro Cárdenas, ahí también se le están complicando las cosas a Anibardo Mena. Y ahí hay un muchacho también que está empujando muy fuerte, que tiene muy buena, no me acuerdo su nombre, Emir, creo, algo así. Este, pero bueno, ahí tenían los datos. Yo en lo particular no lo conozco, pero según me refieren, es un muchacho que tiene mucha este influencia en el ámbito social, y que puede también dar una muy buena competencia, pero Trinidad se le conoce como alguien que tiene realmente grandes seguidores este en en el municipio de Lázaro Cárdenas, y bueno, vamos a ver si si el trabajo que ha hecho Anibardo Mena le sirve para poder competir fuerte contra ella. Por lo pronto él está en el poder, y por lo pronto en los últimos dos años y medio, él ha asumido este la la posibilidad de tener un buen posicionamiento en la gente. Pues vamos a esperar cómo se desarrolla a Jonathan esta elección que apenas inicia, calientan motores, todo el mundo está engrasando su maquinaria, y listos para el diecinueve de abril arrancar campañas políticas. Efectivamente, y bueno, y en Felipe Carrillo Puerto, Paoli Pereira, parece que es una de las que también está ahí con con mucho ahínco en esta alianza también del PAN-PRD-PRI. Fíjate qué curioso, o sea, alianzas irrisorias totalmente. Que nunca uno lo hubieras esperado desde hace tiempo. No, nunca. Y me acuerdo que cuando reporteaba que decía que la alianza PAN-PRD, ¿cómo? O sea, nunca llegaron a ponerse de acuerdo yo y de la noche a la mañana, alianza PAN-PRD-PRI. Así son las, así es la política. Así es la política. Pues bueno, este fue un programa especial después de los registros del día de ayer de, pues ya todos están registrados, todos los candidatos, y vamos a seguir informándoles a ustedes, dándoles nuestra opinión, ampliando su criterio de alguna manera, pues para que usted tenga la mejor visión y la mejor elección el día 6 de junio. Síganos aquí en Elecciones 2021. Nos vemos hasta la próxima. Cancún Channel y Contraponto Noticias le informa. Muchas gracias. Hasta luego, Tony. Hasta luego. Provechito. Noticias le informe. Noticias le informe. Noticias le informe. Noticias le informe.